Vámonos con el primer segmento al día de hoy y les traigo un segmento que parece que es para las personas que van a vender casa, pero ojo, si usted está pensando en comprar casa, también es muy interesante que conozca mucho acerca de las ventas, porque va a entender cómo hacer unas ofertas buenas. ¿Ok? Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que son seis razones por las cuales este es el mejor momento en años para poder vender su casa. Muy bien. Ojo, en años, eso es importante, porque como todo el mundo, ahorita, ¿pero cómo? Pues sí, ahí le traigo seis razones. Que incluso estuve estudiando bastante, traigo unas cifras que miré de portales muy serios, como tú dices, Jorgito, no es alarmar, es informar. Eso es lo más importante, porque a pesar de que hay muchas cosas que están mal, hay otras que se están moviendo bien. Entonces tenemos que estar muy al pendiente hacia dónde y qué queremos nosotros también saber y conocer. Lo que yo les digo, no quiero ser el súper optimista, no quiero ser el pesimista, quiero ser quien les informa las cosas como están en este sentido. Más porque este ha sido un verano bien loco a nivel del mercado de las casas. O sea, normalmente siempre los veranos son picos altos y todo, pero tú sabes que con esto del coronavirus todo ha estado difícil, se tambalean muchos despidos, la economía está tambaleante. Mucha gente me llama a mí constantemente, Freddy, ¿tú qué opinas? ¿Es bueno comprar casa? ¿Es bueno vender mi casa? ¿Cómo estás haciendo ahorita con muchas cosas? No solo aquí en Houston, sino también en Florida, bueno, en todas partes. Y yo le respondo lo mismo, se está moviendo muy bien. ¿Por qué? Porque pues, una de las cosas que voy a ver ahorita, los intereses están bajos. ¿Y eso qué hace? Que hayan compradores. Y eso hace que se esté moviendo la economía en este sentido, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del primer punto de los seis. El primero es, la demanda del comprador de vivienda vuelve con fuerza. Obviamente estuvimos en marzo y en abril, y ustedes saben que cuando yo les dije, crucé en uno de los programas en marzo, les dije, no es un buen momento para comprar casa. Se los dije en uno de los programas, en un live. Porque, vuelvo y les digo, cuando es bueno, es bueno. Cuando no haya un buen momento y los intereses estén altísimos y todo, que fue la semana en marzo que se dispararon los intereses casi al seis, dije, esta semana no corran su crédito, no es un buen momento. Quédense quietos dos, tres semanas y lo hacemos. Y así hicimos. Entonces, en este momento, de nuevo, vuelve otra vez, como les digo, después de marzo, abril, que fue muy complicado, mayo, estuvo ya mejorando, pero ya lo que ha sido junio, julio de agosto, los intereses y todas las condiciones de compra de la casa han mejorado para todas las personas. También el credit score que solicitaron, inicialmente lo han mejorado. Entonces, ahorita, ya empieza el mercado inmobiliario a moverse de una manera diferente. Y lo que te digo, imagínate, Jorgito, las cifras, de acuerdo a la Asociación Nacional de Rielders, que en el mes de junio, las ventas de las casas en contrato subieron un 44.3%. Oh, mira. Eso, desde el 2001, no se presentaba. O sea, un incremento tan grande, de junio a junio, ojo, no de un mes al otro, sino de junio del año pasado, que tuvimos un muy buen año en ventas, al junio de este año, las casas que entran en contrato, hubo un aumento del 44.3%. Eso es bastante. Exacto. Entonces, estamos hablando, si estamos en el 2020, hace cerca de casi 20 años que no había un incremento de este nivel en las casas en contrato. ¿Y qué indica eso? Pues que julio va a ser un top en ventas de contrato. De casas. De las casas, ¿no? Ahora, hay otra cosa muy buena, y esto le sirve mucho a Houston, y es que la gente está empezando a buscar las ciudades más pequeñas. Ya. O las que tienen un costo de vida más bajo. Más bajito. ¿No es cierto? Y entre esas, ¿cuál está? Pues mi Houston hermosa, ahí está. Que Houston es un lugar excelente para vivir, a muy buen costo. Pero otra cosa importante es que muchas compañías y muchos empleadores están detrás de los tres grandes titanes, que son Microsoft, Google y Amazon, quienes también están trayendo sucursales acá cerca de nosotros en Texas. Entonces, definitivamente, son puntos que a nuestro mercado en Texas le está funcionando muy, muy bien. Por eso, nosotros también estamos abriendo para ustedes, las personas que están en Dallas. Ya tenemos una representante en Dallas porque, de verdad, que el mercado allá se está moviendo excelente. Hay multinacionales que están llegando allá. ¿Y por qué estas? Porque con estas el trabajo está seguro. Amazon, pase lo que pase, Google, Microsoft, pase lo que pase. Ahorita ellos están yendo a las nubes. Entonces, hay trabajo seguro, hay prosperidad y definitivamente la gente está buscando estas compañías. Entonces, es importante que usted también lo piense. Y si está pensando, digo, nosotros aquí en Houston podemos mirar, si usted está en la Florida, en California, los precios son mucho más altos, claro que sí. Pues, Texas es un excelente lugar para vivir, pero replantéelo. Y aquí estamos nosotros para ayudarle, como siempre, con todo lo que necesite, ¿no? Oye, perdón, y también para invertir, ¿ah? A invertir también, por supuesto que sí. Segundo, el inventario de viviendas sigue bajo. Imagínate, si en el verano del año pasado, que estábamos muy escasos de inventario, la verdad es que este año ha sido peor todavía, porque seguimos con una oferta insuficiente. Según un acuerdo de Realtor.com, que es uno de los portales más serios que traemos, el inventario de viviendas en junio fue un 27% más bajo que el del año pasado. Y el año pasado estábamos bajos. Entonces, tengo muchos clientes que me dicen, Freddy, pero pusimos una oferta, no me la aceptan, pusimos otra, no me la... Sí, no eres solo tú. Ahorita el mercado está en un mercado de múltiples ofertas. Y si siempre nos pasaba en junio, en julio, normal, imagínense ahorita, en donde hay menos, un 27% menos de inventario de casas, y tenemos más compradores que el año pasado. Eso podría significar que los precios podrían subirse el de las casas, indudablemente. Tercer punto, ahí está. Los precios de la vivienda han subido, por supuesto que sí. Y mira que a pesar de que la gente decía, no, Freddy, es que yo no quiero comprar casa porque los precios de la vivienda se van a ir a pique. Pues le cuento que en el primer trimestre, que fue cuando sucedió todo esto, el precio promedio de las casas a nivel nacional se valorizó un 7.7%, o sea que a un precio de 274.600, un promedio a nivel nacional. Ahora, estamos esperando las cifras de este segundo semestre, que si en ese momento, que fue cuando fue el pico, que fue en marzo, que obviamente fue el mes más difícil, digámoslo a nivel económico donde todo se paró, las casas subieron un 7.7, imagínate cómo va a estar para julio. Entonces, si usted está pensando en vender, definitivamente es un momento excelente. Tenemos menos inventario, tenemos un gran crecimiento de compradores y no hay inventario. Entonces, ¿qué indica? Que el precio de su casa va a subir. Y lo mismo para usted, comprador. Tiene que ser consciente que si ve que una casa tiene bastante movimiento, esté abierto a la posibilidad de pronto ofrecer un poquito más en las casas. A mí, por lo menos, ayer puse una y me mandan una oferta a 5.000 dólares abajo con 3.000 dólares de ayuda. No le ponemos atención ahorita. En el día 1, siempre se lo he dicho, día 1, día 2, no hagan esas cosas ahorita porque el mercado está en otras condiciones. Freddy, un poco haciendo el alto a esto que acabas de decir, ayer te llegó una oferta, la casa recién tiene un día en el mercado, tú como agente de bienes raíces que estás ayudando a vender esa propiedad, el primer día no le vas a hacer caso. ¿Cómo queda esa propuesta? ¿Se rechaza así de plano o todavía se deja como para verlo de aquí a unos 20, 30 días más? Mira, la verdad, yo le dije a la gente que está la oferta muy baja, y es verdad, estamos esperando dos ofertas más al día de hoy. Entonces, yo le dije, si quieres mandarme una nueva oferta, replantea tu oferta y mándame una nueva. Cuando el precio no está tan lejos, yo hago una contraoferta, pero también cuando no tengo otra oferta. En este momento vienen dos más en camino, ya me escribió otra gente diciéndome, Freddy, te voy a mandar una oferta, pues no voy a contraofertar sobre una, si me vienen dos. Entonces, siempre es mirando el caso, pero como te digo, es en cuestión de uno o dos días ahorita que están entrando las casas en contrato. Entonces, vuelvo y le digo, si usted está comprando también, tiene que ser agresivo en cómo presenta su oferta, un buen precio, unas buenas condiciones. Entonces, definitivamente eso es importante ahorita, porque lo que tú dijiste, los precios están subiendo. No porque la economía está mal, ojo, no todas las crisis, los precios de las casas se afectan. En este momento, vuelvo y le digo, los precios de las casas están subiendo porque no hay inventario, hay intereses bajos y hay muchos compradores. Ese es un punto bien, bien importante. Correcto, entonces. Las tasas de interés hipotecarios siguen bajas, claro que sí. ¿Ese sería el punto número cuatro? Ese es el punto número cuatro, correcto. Punto número cuatro, las tasas de interés hipotecario también son bajas en este momento, lo cual hace que definitivamente haya más compradores. Dice, según el informe de Freddie Mac, del dos de julio, las tasas de interés promedio reciente alcanzaron un promedio histórico del 3.07 para una hipoteca de 30 años. Fijo, 3 puntos. Yo sé que cuando, si usted está en Colombia, está en México, cuando escucha 3% anual, pues así están ahorita. Yo he tenido gente que tiene credit score muy alto. Ahora, ojo, siempre me dicen, Freddie, pero es que ustedes dicen que el 3% y cuando yo fui al banco me dio el 3.5. Sí, porque su credit score de pronto está por debajo de 600, está en 6.40. O sea, eso no es fijo, depende de su credit score. Pero por eso dice un promedio histórico. Ahora, si tiene un credit score de 800, va a poder acceder a un 2.67, que yo cerré ahorita, la semana pasada. Dice, wow, esa tasa, imagínate, es una tasa excelente. Y tenemos un cliente en contrato igual, con un interés de ese tipo. Entonces, de verdad, son intereses demasiado, demasiado buenos, que van a ayudar muchísimo a que las cosas se den bien, ¿ok? Sí, correcto. La economía muestra signos lentos de recuperación en este momento. Vuelvo y les digo, tuvimos meses horribles, todo lo que fue marzo, abril, mayo, claro que sí. Ahorita, junio y julio, muchos negocios están retornando. Tenemos los restaurantes abiertos a una capacidad de 25, de 50. La economía, aún aquí en Estados Unidos, no está parada totalmente, lo que ha hecho que muchos empleadores vuelvan a tomar a sus empleados. Entonces, obvio, no estamos a la perfección, no vamos a pintar pajaritos en el aire. Pero de una u otra manera, el trabajo se ha continuado paso a paso. Entonces, eso que ha hecho, pues obviamente que las cosas, que la economía y que la gente vuelva a tener la esperanza de poder tener su trabajo y poder comprar casa, ¿no? Que esto es algo bien, bien importante. Ahora, también tenemos que ver y tener en cuenta de que los consumidores, además, han tenido bastantes ayudas. Y en esto es bien, bien importante tener en cuenta, han tenido alivios del gobierno. Hemos tenido una, también a nivel de foreclosures, no hay foreclosures. Y también hay seguros de desempleo. Y otra cosa muy importante es que el gobierno ha ayudado a las pequeñas empresas con préstamos para activar su negocio y mantenerlo en pie. Entonces, eso hace que la economía no tenga un golpe tan drástico que la gente aún siga. Y cuando pasó todo esto ahorita, pues están abriendo otra vez sus negocios. Muchos de los empleados más importantes siguen aún trabajando, pues especialmente todo lo que es logística, todas las partes más importantes, siguen trabajando y obviamente, pues siguen adelante con todo, ¿no? ¿Qué más aquí? Bueno, aquí nos vamos ya, pues sería el punto número 6, en el cual dice las necesidades de los compradores de vivienda han cambiado. Y este punto me encantó. Así es. Porque es increíble cómo la manera de pensar y la importancia de tener mucha gente ahorita que está trabajando desde su mesa del comedor, está diciendo, necesito una oficina. Exacto. O sea, ya el punto de la oficina, ya todos cuando vamos a ver casas, me siento una casa con oficina. Créanme, todos los constructores, todo el mundo tuvo que rediseñar todo, porque ahorita una casa sin oficina es un martirio. Así es. Si me hago entender, estás tú en plena reunión, entonces vamos a servir el almuerzo, vamos a hacer esto. Entonces, eso ahorita ha hecho que se ha, y todo ha cambiado. Ahora ya veo que mi casa tal vez no es tan funcional como pensé. Tal vez siento que necesito un patio más grande. Tal vez, en fin, son tantas cosas. Tal vez siento que necesito una casa más grande, ¿no? El estar tres meses dentro de mi casa con mi familia, he identificado realmente cuál es la necesidad que yo tengo. Y más porque ahorita está nuestra nueva realidad. Entonces, tengo que tener un espacio de adaptación en donde yo pueda trabajar en mi casa. Incluso nosotros como vendedores siempre lo hemos tenido, pero hay gente que ya de una u otra manera ahora ya dice, no, yo ya necesito una buena oficina. Muchos de nosotros trabajábamos a veces en un cuarto, en el armario, en donde fuera. Ahorita ya no. Ya todo el mundo tiene que tener su espacio de trabajo con privacidad. Y eso es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Qué más les cuento? Bueno, también si usted va a vender su casa, es súper importante que, por favor, su agente de bienes raíces, si lo ve tomando fotos con el celular, en serio, cámbielo. Porque eso es algo que ahorita las fotos, incluso para el caso mío, yo hasta cuando voy a poner una propiedad en renta que no manejo muchas, yo manejo más ventas, le pongo un video, un video tour. Es lo mínimo. Ahorita ya en las casas que voy a vender, también de cierto precio hacia arriba le estamos poniendo las fotos en 3D. Porque ahorita entre usted más le dé a la persona que va a comprar la casa, va a ser que hay mucha gente que ya llega, ya es a tomar la decisión, dura menos en su casa. Porque ya vio un virtual tour, porque ya vio las fotos en 3D, y ya vio unas buenas fotos también, ¿ok? Porque con el celular sale, llega y le toma y queda a la pura esquina, no se ve nada más. Entonces, unas fotos profesionales es algo que ahorita, bueno, siempre ha sido importante. El virtual tour ahora es muy importante, definitivamente, y eso los va a ayudar a ustedes a que obviamente puedan vender mejor su casa. Entonces, no es solamente decir, ¡ay, es que Freddy dice que los precios suben! Sí, pero si no me toman unas buenas fotos, y si no pone su casa como debe ser al mercado, mirando que la gente también le diga si hay que hacer una pintadita, hacer cositas básicas, ojo, no renovarla, pero hay ciertas cosas que sí le van a ayudar, que eso lo debe decir su agente de raíces especialista en ventas de casas, sería ideal. Pero que es un excelente momento definitivamente para vender la casa, lo es, y yo pienso que en ese sentido, pues definitivamente vamos a irnos hacia adelante con todas estas cosas, ¿no? Freddy, en cuanto a esas herramientas para ayudar a vender una casa, tanto el virtual tour como también las fotos en 3D, ¿qué tan caro es? Pues depende, si es más costoso, claro que sí, pero pues vuelve y juega, usted tiene que jugársela con un agente de unas raíces que le invierta a usted, ¿no? Porque muchos agentes de NRS quieren ganar todo, pero no quieren invertirle a la casa, y definitivamente el marketing, o sea, a mí no me importa invertirle dependiendo, obviamente, si hablamos de casas de valor muy bajo, a veces no puedo, pero hay ciertas casas yo creo que por encima ya de 200 mil dólares, aunque yo le pongo video incluso a las casas de 145 mil dólares, tienen fotos y virtual tour, ya de 200 para arriba, si le estamos poniendo las fotos en 3D también, y eso, pero sí puede, depende, o sea, eso estamos hablando de gastos entre 350 y 500 o 600 dólares, ¿no? Y eso sale de la bolsa de... De la gente de bienes raíces. De la gente de bienes raíces. Si su agente le dice que usted lo pague, también mándelo lejos, en serio. No, yo te digo porque justamente por eso te está... Sí, porque uno debe todo y también es para que ustedes, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero si quiere el video, entonces eso tiene que pagarle usted. No, definitivamente, un agente que se preocupe por hacer bien su tarea, le va a invertir lo mejor a su casa, le va a ver sus flyers, sus cositas, todo. O sea, eso son parte de, ¿no? O sea, pero debe salir del bolsillo de la gente quien invierte en el tipo de casa, en lo que es y en la venta, ¿no? Es parte de... Importante ese punto, porque si estás pensando vender tu casa y tu agente inmobiliario te dice, mira, vamos a hacer la sesión de fotos, vamos a hacer esto, y tú tienes tú, tú como vendedor de casa, lo tienes que pagar, eso, Freddy dice, ¿sabes qué? Mándale muy lejos. No, no, eso no se hace. Un profesional de verdad, un profesional de verdad le dice, ¿cuándo quieres que te agende al profesional de las fotos? Lo mismo que, digo, no, sé que a muchos compañeros no les gusta que llegue esto, pero es la verdad, en serio, el tomar fotos con el celular es algo que ahorita ya está... Por más que traigas el mejor iPhone, por más que traigas el mejor celular... Necesita unas fotos profesionales en la casa. Así que si usted está pensando en vender o comprar casa, pues aquí está Freddy Peñaranda, esa gente viene raíces de confianza, mi número de teléfono es 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Y con muchísimo gusto, de verdad, los vamos a ayudar a comprar su casa, asesorarlos en todo lo que hay que... No solo aquí en Houston, también ahorita tenemos sucursal en Dallas. Y bueno, ya saben, estamos también a nivel nacional, los podemos ayudar con el préstamo y a conseguirles un agente. Ahorita tenemos contratos en California, en Florida, arreglar su crédito también. Todo, todo el proceso de compra de casa con muchísimo gusto. Vamos a la pausa comercial, a Freddy Peñaranda, lo pueden encontrar en su website, que es justamente así, fredipenaranda.com o en las redes sociales, su canal de YouTube es el mismo nombre, Freddy Peñaranda. Así es. Vamos a la pausa.